Por la temporada de lluvias aumenta el brote de hongos en los cerros. Son los campesinos y comerciantes los que los recolectan para venderlos en los mercados. Los hay de diferentes tipos y se cocinan de diferentes maneras. Pues en el mercado podemos encontrar hongos de fresno, podemos encontrar hongos que son de cerro, que se dan en los cazahuates secos y se preparan en chilatito o los puede uno comer fritos con cebolla, el pasote, su salecita. Principalmente en esta temporada de lluvia aparecen muchos hongos en los mercados, ¿es cierto? Es cierto, pero sí, sí, pero le digo que los de cazahuates son muy buenos. Los comerciantes señalan que no todos son comestibles, situación que genera que la intoxicación por el consumo de hongos sea un fenómeno con un alto potencial de mortalidad. Pues necesita usted preguntar dónde los compre, si son de cazahuates de cerro, son buenos. Y si que le digan que son de fresno, pues también son buenos. ¿Cómo se diferencia uno de otro? Porque lo que pasa es que a ese tipo de hongos le llaman setas. Los hongos comestibles son en su mayoría de color blanco, a diferencia de los tóxicos o venenosos que se distinguen por sus colores llamativos. Son blanquitos, haga de cuenta que es como una manita, los setas son como una manita, crecen grandes. ¿Y esos dónde se dan? En los fresnos. Y los de cazahuates también son más pequeños, pero sí, son más pequeños y tiene diferentes, ¿cómo le digo? Diferente formita. Sí, yo los he comido. Los síntomas por intoxicación a causa del consumo de hongos son malestar en general, dolor en el abdomen, náuseas, vómito, mareos y diarrea. Estos pueden presentarse después de haber comido algún hongo o aparecer varias horas después, por lo que es de suma importancia acudir a un médico y dar a conocer el consumo de estos hongos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!